Nos vamos con el Doblatrón, óyeme, esto te va a gustar. Mis amigos de DirecTV te dan un súper bono. Si te cambias ya, hazlo y te llevas bono de hasta 250 dólares. También te instalan bien rápido, rapidísimo, en tan solo 48 horas. Y llama, y aprovecha, que es por tiempo limitado. Mira, llama al 787-620-5220. Diles que vas de mi parte, que te den el bono de hasta 250 y cámbiate hoy a DirecTV. Mira, llama ahora mismo, 787-620-5220. Que te den el bono de 250 pesos, le dice que te dije yo, ¿ok? Bueno, señoras y señores, llegó el momento del Doblatrón. Quien dobla mejor la canción, tengo por vía Zoom a Lizyari. Lizyari, buenas noches. Buenas noches. Lizyari, qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted de qué pueblo nos está llamando? Desde Yauco. Desde Yauco. Lizyari, ¿a quién tú le vas? ¿Al team de producción, que es Oceania y Heidi, o al team de talento, que es Pepe Infinito? Al team de producción. El team de producción, muy bien. Que es Oceania y Heidi. Si producción gana, tú te llevas 200 dólares, ¿está bien? Sí. Perfecto. Y entonces, tengo por ahí en la otra línea a Judith. Judith, buenas noches. Buenas noches. Judith, ¿de qué pueblo eres? De Aguada. De Aguada. Qué bueno que entró tu llamada. Oye, Judith, a ti te toca con el team los talentos. Y vienen Pepe y Finito. Vienen Pepe y Finito. Si Pepe y Finito ganan, tú te llevas 200 dólares, ¿está bien? Ok. Bueno, ya estamos preparados, señoras y señores. ¿Quién dobla mejor la canción? Comenzó el Doblatrón. 200 dólares para alguien en su casa. Gracias a DirecTV. Señoras y señores, le toca el turno al team de producción. Ellos son Oceania y Heidi por Liz Yari. Nos fuimos en el Doblatrón. Team producción. Faltará esta ahí. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No es solo del pan y del hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Dejo, te guardas todo. Es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós. Esto es otra vez, esto es otra vez. Esto es otra vez, esto es otra vez. Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte El aplauso para el Team Producción Que son Josian y Heidi Son Josian y Heidi, señoras y señores Bueno, próximo, señoras y señores El Team Talentos Por Judith en su casa ¿Quién dobla mejor la canción? ¿Quién se la aprendió mejor? Por Judith en su casa Ellos son Pepe Infinito Por el Team Talentos Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste como a un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes que el amar Es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que enullen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Con ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Con la que yo sufro La musa de mi amor El aplauso para Finito y Pepe Súper, súper bien Bueno, ahora yo necesito que usted entre A telemundopr.com Y vote por quién lo hizo mejor ¿Qué grupo lo hizo mejor? ¿El Team Producción con José Aniheidi? ¿O el Team Talento de Pepe y Finito? Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vote por su favorito Mira quién está aquí Dímelo Tatín Dímelo Tatín Estamos preparados ya Cuando usted me diga Ready to go Vayan Ready to go Que yo hablo inglés también Ready, ready Tatín Oye, quiero Antes de que empiece Tatín Feliz cumpleaños Que cumple mañana Frankie Colacho El chef del mondongo de Braulio El dueño Así que Saludos a Frankie Colacho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya tiene los 30 segundos Tenemos los 30 segundos Tiene los 30 segundos Ya Esto es líder Parte de Juanita A la cubana Joana Y a Deli Carmen Solís Yudé Rodríguez Que cumpleaños Tadachi Ortiz González Cumple 28 años De Luquillo Cucha Y Zori Que también cumple Yambó Aida Rivera De Centro Médico Saludos a todo el personal De Centro Médico Cambia papá Yomil Y Rina Yomil y Rina Que están de vacaciones En Las Vegas Víctor Belén De Jiménez De San Juan Anabel Nieves Yainieli Cumplió años De su mamá y familia De Guayanía Y mi hijada Yainieli Tiempo Ahí está Luis Soto Saludos a Luis Soto Seguro que sí Luis Soto Oye Tatín Quiero que se vaya la planta hoy Hoy Nos vamos con la planta Quiero que se vaya Ya verá mismo 641-2178 641-2178 Yo tengo 20 Yo tengo 20 cajas Una de esas Tiene el logo De tu planta PR.com Mira el momento Para tener tu propia planta eléctrica Ahora que está todo tranquilo Es hora de preparar a tu familia Y cuidar de los tuyos Consigue tu generador inverter Súper silencioso En tu planta PR.com Entra ahora O llama al 787-251-3131 Lo mejor es que no tienes que salir de tu casa Ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno 20 cajas Una sola caja Tiene el logo De tu planta PR.com Llama ahora mismo Primera llamada 641-2178 641-2178 A ver si se llevan esa planta hoy Oye Pepe enseguida cogió Y le cogió ahí por si acaso Que viniera Moncho o algo Ok Yo vengo aquí Vamos a ver Buenas noches Primera llamada Sí ¿Quién me habla? Amparo Para participar Sí ¿Quién me habla? Amparo 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 Ajá ¿De qué pueblo Amparo? De Tua Baja De Tua Baja Amparo De la 1 a la 20 ¿Cuál tiene el logo de tu planta PR.com? Vamos Amparo Vamos Amparo Vamos El 9 ¿La qué? El 9 9 ¿Ah? 9 ¿Sí? Dijo la 9 Adolfo Ven acá rápido La 9 No es Amparo Dime otra Amparo Dime otra El 10 El 10 No se tampoco es Amparo Amparo Ponte contenta Que hoy es viernes ¿Cuál? Te llamo La ¿La qué? Dame el 15 El 15 Espérate Mira Amparo Ave María Amparo Amparo Una o dos Se fue la planta Uno o dos Amparo ¿Cuál? Dame la dos La dos La dos ¿Estás segura? ¿No me imagino? Y Sí Se fue la planta Era la dos Amparo Sola Solita Sola Era la dos Se llevó la planta Queremos bendecir a todo Puerto Rico Y hoy es viernes Voy una pausa Vengo allá Esto es Puerto Rico Gana Como lo hizo Sola ¿Viste? Solita Sin ayuda Qué muchacha es esta Amparo No te vayas Acá está ahí Pueblo ¡Ey!